Buenos Dades. Advertencia. La historia que voy a leer puede contener escenas o contenido que algunas personas pueden encontrar inquietante. Este video puede no ser apropiado para personas menores de 13 años y puede incluir violencia intensa, situaciones sexuales, lenguaje grosero y diálogo sugerente. Se recomienda encarecidamente la discreción del espectador. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!